La verdad que es una experiencia magnífica porque Puerto Rico necesita de estos niños. Nosotros necesitamos de esta gente también para que vengan a apoyarnos. Contra más gente seamos mucho mejor. Y en verdad aquí está el futuro de Puerto Rico, en todos los pueblos de Puerto Rico, en todas las comunidades. Y seguro que el fútbol va a crecer mucho porque se ve que a la gente le está gustando. Y bueno, lo importante es eso, que sigan y que tengan algo por lo que luchar. Y un futuro bueno es el fútbol y es una muy buena salida para el día de mañana, para ellos. Nosotros somos jugadores, pero a la vez yo, por ejemplo, tengo pensamiento de entrenador. Porque me gusta mucho el fútbol, lo vivo mucho. Y es muy bueno mostrarle a los chicos lo que nosotros sabemos o lo que podemos enseñarles. Y más niños, que es muy bueno que juegan al fútbol para no hacer otras cosas. Que el fútbol te quita de muchas cosas, igual que otros deportes. Pero en sí el fútbol es bonito para que crezca también aquí en Puerto Rico. ¡Ah! ¡1-0! Es un buen grupo de chicos, y estoy disfrutando. Hay mucha talento en Puerto Rico, así que si podemos ayudarles a todos ellos, entonces estamos haciendo nuestros trabajos, fuera de los profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!